14 viviendas nuevas y reparaciones en terrenos propios fueron inaugurados por Mevir en la localidad de Aiguá, al norte del departamento de Maldonado. El presidente de Mevir destacó la solución habitacional para familias, mediante el trabajo comunitario de ayuda mutua y autoconstrucción. La selección para los beneficiarios la realizó un equipo social. Hay requisitos para la inscripción, pero después de las inscripciones hay visitas sociales, un seguimiento, un acompañamiento para seleccionar a las familias y que después se empieza lo que se llama la post obra. Siguen el equipo social de Mevir acompañando ahora, una vez que tengan las viviendas, para ese acompañamiento social, para ese construir el hogar, la parte de construcción del hogar. El intendente de Maldonado anunció que están previstos más proyectos similares para el departamento. Tenemos algo más acá en Aiguá y nosotros compramos una tierra en Los Talas, un pueblito más lejano del departamento y estamos hablando de otros proyectos en Las Flores y en Zarros Azules y en Garzón, que son otros lugares donde también se están precisando pequeños núcleos. Los beneficiarios fueron mayormente viviendas rurales y mujeres jefas de hogares. Lo anotamos ahí y salimos para hacer la casa y la hicieron en tres meses por ahí, la hicieron. ¿A dónde está ubicada la casa? La ruta 13, kilómetro 176. Me cambió la vida, es una alegría enorme poder darle un hogar a mi hijo, muy dignificante también en el sentido de haber sido nosotros quienes podamos haber construido la vivienda y se valora mucho el esfuerzo también de todo el trabajo que nos costó llegar hasta esto. Desde Aiguá, Daniela Mezón, InfoTNU.